Lo que los usuarios radiales no ven, jajaja. Vive tu propia vida, sé feliz para que puedas ser feliz a los demás. Se les quiere un mentón, pero nos vamos cantando. ¿Qué tema, maestro? Me siento rara. Me siento rara. Chau, chau. Se les quiere un mentón. Me siento rara con el beso que me dice. Me siento rara desde que te conocí. Me acostumbro a sentirte en todo lo que. Y si te jato, ¿pa' qué andar atrás de ti? Cariño lindo, yo que me siento rara después que tuve besada. ¿Por qué es que yo fuera así? Si tu le siente el perfume en tu ropa, como fragancia de tos, como floresta de ti. Pues me ajustando a brecha, pero en esencia también. Sígueme los pasos que no le lloren a ti. Porque te juro, amor, mi papita listo, mi mando, mi tamarito, te quiero y no va por ti. Ya no recuerdo ni mi nombre ni quién soy, ni siquiera dónde estoy, ni de cuánto me perdí. Mi mando dice, mi amor, ¿cómo se la voy? Mi chocolate sabor, mi tibia, mi tibia, mi tibia. Si yo tuviera quien te hizo este trabajo, te ha logrado aceptar el comodín. Pagaría ese brujo lo que fue, pa' que este amor nunca llegará a subir. Es un buen día, cuando amas recién te ves, y para que no se resuelve, si no prestas cual en ti. De otra forma, no sé cómo mal lo hiciste, sería tu la infiernos, a mi misa y yo carotí. No estás usando, abre camino en esencia, también sígueme los pasos, que tú le choven a mí. Porque me jura, amor, mi opatita listo, mi mando, mi tamarito, me quedé loca por ti. Ya no recuerdo ni mi nombre ni quién soy, ni siquiera dónde estoy, ni de cuánto me perdí. Ay, 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 mi amor, ¿cómo se la voy? Mi chocolate sabor, mi tibia, mi tibia. Mi tibia, mi tibia, mi tibia, mi tibia.